Bienvenidos amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Oscar Quispe. Vamos a comunicarnos de inmediato con el ministro del interior, Vicente Romero Fernández. El ministro se encuentra en la región Piura, exactamente en la provincia de Suyana. Señor ministro, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Encantado de escucharlo. No, muchísimas gracias por estar aquí en Perú 21. Señor ministro, ¿cuáles son las últimas incidencias de su visita a Suyana durante las últimas horas? Bueno, en realidad las incidencias, usted sabe que el control territorial que se está llevando a cabo en la zona de emergencia y en este caso específico de lo que es Suyana, he podido constatar desde el día de ayer hemos supervisado justamente el apoyo de las Fuerzas Armadas, se han hecho ayer recuperaciones de espacios e iluminaciones en nueve comisarías por el momento y eso es lo que queremos también seguir haciendo en diferentes partes del país como lo hemos hecho en Trujillo. Es el punto número uno. El segundo tema es que en este lugar de Suyana especialmente no había una antena repetidora para las señales de radio, de la cual también hemos incorporado y ya está en funcionamiento en este momento 60 radios que están ya asignados para el personal policial de manera que eso están geolocalizados y sabemos cómo se están realizando los servicios en ese lugar. Claro que sí. El alcalde de Suyana había denunciado ya días antes que él recibía llamadas extorsivas, había sido extorsionado. ¿Se sabe quién estaba extorsionando al alcalde? Bueno, en realidad, mire, cualquier peruano, cualquier autoridad, cualquier persona está expuesta a una llamada extorsiva. Pero acá va mi mensaje más importante, creo. Cuando ahí entra una llamada extorsiva, muchas veces, inclusive a mí también me ha llamado en algún momento y hablan que la llamada viene del penal o de pronto es un número telefónico especialmente de otro país, de Europa. Cuando eso se produce y hay el intento obviamente de poder extorsionar a la persona, es claro, se siente la comunicación y el propósito de estos malhechores. Lo recomendable es no contestar nunca más, bloquear ese teléfono. Ese es el paso fundamental. Por ahí evitamos que siga el contacto con la persona que piensa en esto. ¿Qué es lo que pasa con estos extorsionadores? Tienen obviamente la información de los teléfonos de muchas personas que a veces fácilmente lo ubican o lo encuentran en estos puntos de venta, de cosas robadas, irregulares, venden este tipo de información y se aprovechan de eso. Pero mi recomendación a cualquier ciudadano en el país, no se dejen sorprender con estas llamadas. No contesten nunca más. Es fácil desbloquear esta llamada y con eso terminó el problema porque el problema viene cuando viene la continuidad de seguir conversando y obviamente vienen las amenazas, hunde el miedo a la persona y algunos, muchos caen y obviamente depositan el dinero que ellos están solicitando. Entonces, en este caso que le preguntaba el alcalde de Suyana, ¿el alcalde de Suyana pecó de ingenuo? No, no es que peque de ingenuo a veces a cualquier persona en el momento que después de eso ponen una llamada, no puedo catalogar que el alcalde sea un ingenuo, sino a cualquier persona le puede pasar eso. Pero yo estoy dando mis recomendaciones desde el punto de vista de seguridad. Sin embargo, tenemos equipos de inteligencia y de investigación que están trabajando en esta zona especialmente de Suyana, ¿no? Sin descuidar los servicios que se están dando a los otros departamentos y regiones del país. Claro que sí. Y ya que está en el norte del país, ya que está precisamente en Suyana, una zona muy cercana a Suyana, también es frontera con el Ecuador. Han podido también, están monitoreando porque nosotros sabemos que la provincia de Piura, así también como Tumbes, ambas regiones tienen pasos de frontera, pasos no autorizados en la frontera. ¿Qué se está haciendo en estos pasos no autorizados? Bueno, le pongo un caso específico. En Tumbes, recuerdo mucho en una de mis últimas visitas, efectivamente habían detectado 74 pasos no autorizados. El trabajo conjunto, tanto con las autoridades, las fuerzas armadas, todos estos puntos, estos puentes, digamos, o pasos no permitidos, fueron derribados y obviamente tanto en territorio peruano como en ecuatoriano había domicilios donde albergaban a extranjeros que ilegalmente deseaban ingresar al país. Pero toda esta zona ya está controlada. Justamente el día de hoy, como parte de poder reforzar y mejorar los servicios, el día de hoy, a Piura especialmente, hemos entregado seis camionetas nuevas y 34 motocicletas para mejorar los servicios en la zona fronteriza. A la policía. De igual manera, en los próximos días vamos a reforzar también con vehículos y motocicletas en Tumbes, en los próximos días también. Estamos mejorando los servicios en estas zonas para poder controlar mejor. Señor ministro, el Ministerio del Interior ha colocado una recompensa por 500 mil soles para quien dé información del paradero de Niño Guerrero, el líder del tren de Aragua. ¿Hay información ya más concreta en las últimas horas de inteligencia que nos pueda dar una pista si es que este señor ha intentado o ha ingresado o está en las proximidades de nuestro país? Mire, la Policía Nacional, tan igual que el sector interior, inmediatamente tomamos conocimiento del problema que se ha suscitado en las cárceles de Toronco en Venezuela, ¿no? Pero oficialmente hemos recibido la información de Interpol, la alerta roja sobre el jefe de esta organización criminal, famoso Niño, denominado. Inmediatamente hemos tomado acciones, se ha puesto una recompensa de medio millón de soles para que cualquier persona hoy en día pueda dar información al respecto. No tenemos ninguna información al respecto que esté en Perú, pero sí ya hemos alertado a todo el personal policial, especialmente del país y específicamente de la zona fronteriza y bueno, a cualquier ciudadano también que pueda alertarnos mediante la fotografía que ya está publicada, puedan adelantarnos con esta información. Estamos atentos a cualquier información que pueda darse. Este mecanismo, esta herramienta de recompensas es muy potente. Muchas personas han sido capturadas, claro, ejemplos, yo hace poco, en Colombia, Tarache fue justamente a raíz de las recompensas. Claro que sí. Y entonces... Creo que se cortó la comunicación con el ministro, vamos a ver que... Estamos reconectando, sí, un segundo, porque hemos tenido un problema en la comunicación con el ministro del Interior. Recordemos que él está en Piura, está liderando los operativos en esta región del norte del país, exactamente en la provincia de Suyana, donde también se entra... Disculpe, disculpe, que no le escuché. ¿Puede repetirme la pregunta? Sí, ministro. Se cortó la comunicación, pero está muy bien. Le escuché, nosotros le hemos escuchado todo el tema de esta recompensa y lo que viene. Entonces, ahora quiero consultarle ya, preguntarle un poco más por la reacción y los comentarios políticos. A usted lo van a llevar al Congreso, probablemente ya se esté buscando su censura, ya se esté buscando dentro de las bancadas su censura, porque el comentario común es que usted no ha estado en la capacidad de liderar esta lucha contra la inseguridad ciudadana y que tampoco ha presentado un plan voluarte. ¿Cuáles son los comentarios acerca de estas voces que en el Congreso están pidiendo su salida del cargo? Primero, quiero que... Vamos, hay tres preguntas importantes que usted me hace. El Congreso tiene la facultad de legislar y de fiscalizar a cualquier ministro o autoridad que crea conveniente. Por lo tanto, nosotros somos respetuosos de la independencia de poderes. Así como acudí en algún momento también al Congreso y en muchas oportunidades lo he hecho, estoy en la capacidad de dar respuesta a todas las preguntas que me puedan hacer. Punto número uno. Dos, que hay comentarios de incapacidad. Yo sí le puedo demostrar con absoluta certeza todas las acciones que venimos haciendo. Se viene diciendo también que no hay un plan. Por supuesto, todo es un plan. No se puede hacer absolutamente nada si no tenemos líneas precisas para poder trabajar y tener una ruta de trabajo, en este caso a través de la Policía Nacional. Y mire usted, en el caso específico de la zona de emergencia, de estas tres declaratorias, no se puede dar ninguna declaratoria de emergencia si la institución como la Policía Nacional no emite un informe, obviamente debidamente sustentado, y las recomendaciones que nos hacen. Ellos son desde el punto de partida. Esa recomendación lo hacemos suyo, obviamente lo llevamos al Consejo de Ministros, se discute, se debate, si eso puede ser o no. Tiene un procedimiento. Cuando eso se ha dado al estado de emergencia, inmediatamente la Policía ha formulado un plan de operaciones, que es a nivel de estas tres jurisdicciones, estos tres distritos, como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Suyana. De eso se desprende un plan de operaciones para cada distrito, que obviamente los jefes de región lo tienen que hacer. En la práctica permanente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, no se moviliza un solo policía o un militar a tomar acciones, en este caso de una zona de emergencia, específicamente, si no obedece a un plan. Por lo tanto, quiero desvirtuar que eso no es así. ¿Este plan, según la información que nosotros tenemos, también por fuentes que tenemos en las Fuerzas Armadas, se elabora cada día después de que se recibe la información de inteligencia de la séptima región policial? ¿Es así? No. El plan obedece, primero, a una apreciación de situación, para ver por qué motivo se tiene que declarar en emergencia. En este caso, solamente quiero poner dos ejemplos. San Juan del Urigancho es uno de los distritos, juntamente con San Martín de Porres, que tenía los más altos niveles de victimización, sobre la línea media, digamos, de todos los distritos en Lima. Y obviamente hubieron dos acciones delincuenciales muy graves. En una sola semana detonaron un explosivo, una granada de guerra, salieron heridos, muertos, y no podemos nosotros permitir que esto siga haciendo. Entonces, tenemos que tomar alguna decisión desde el punto de vista político y operativo, por supuesto. Y quiero recordarle que la señora Presidenta de la República toma la decisión política. Los ministros, nos corresponde hacer las estrategias políticas y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son los que se encargan de las estrategias netamente operativas. Y los mandos que están en línea prácticamente de ejecutar la operación son los que se encargan de la parte táctica y la ejecución misma de las operaciones. Ministro, ¿dentro de este plan y dentro de esta línea de acción operativa se está sacando policías de otros distritos para mandarlos a los distritos de la zona de emergencia? No, de ninguna manera. No hay eso. Lo que pasa es que tenemos nosotros una unidad de dirección de operaciones especiales que ellos tienen por finalidad todavía aún combatir el terrorismo en el BRAE o en otros puntos donde se produzca cualquier problema. Además, contribuyen con el tema de los conflictos sociales a nivel nacional y también apoyan las diferentes operaciones que se realizan a nivel nacional. Tienen jurisdicción a nivel nacional esta unidad. Hay una buena cantidad de efectivos, de tal manera que ahora, por ejemplo, ayer, y he constatado personalmente, 100 efectivos que están apoyando los servicios acá en Suyana. De igual manera es en San Juan del Urigancho, de igual manera es en San Martín de Porres. Tenemos efectivos, por ejemplo, en Pataz, en operaciones de minería ilegal. Entonces son personal que se mueve a nivel nacional. También, por supuesto, apoyan a estas operaciones al personal nato de este caso, por ejemplo, de San Juan del Urigancho o cualquiera de estos tres distritos, personal de unidades especializadas de investigación, de inteligencia, Interpol, Zucame, Migraciones, la propia municipalidad a través de sus serenos, en fin, todo un conjunto de personas que están involucradas en brindar un servicio de seguridad especialmente. ¿Y cómo hacemos, ministro, para que esto sea sostenible en el tiempo? Para que no sea solo una práctica por una decisión política, como usted bien mencionaba, que va a durar algunos días. ¿Cómo hacemos que se sostenga? Bueno, yo creo que la sostenibilidad se da en función de un tema de apreciación real que hace la policía. Por eso le decía, de estos tres distritos, sí era necesario declararlos en emergencia. Es más, ayer antes de venir acá a Piura, ya previamente habían habido dos marchas del alcalde de Pachacamac. Y lo he recibido en mi oficina, les he hecho entender, estaba también un congresista que los acompañaba, que no podemos declarar en emergencia. En este caso, le pongo un solo ejemplo. Lima no puede usted declarar en emergencia, porque todos no tienen los mismos niveles de inseguridad. Hay cuatro distritos, como Surco, dos por mencionar a más, San Borja, tienen otros niveles de seguridad. Lo que tenemos que preocuparnos por los lugares donde hay menos seguridad. Especialmente, las zonas más vulnerables de la ciudad de Lima. Y esa es la gran preocupación que tenemos. Recuerde usted que la Presidenta de la República, el 28 de julio, lo dijo bien claro. El primer problema y grave que tenemos del país es la inseguridad. Pero en eso estamos trabajando. Lo que pasa, nosotros no tenemos ni tiempo, y vuelvo a repetir, para salir a veces en los medios de prensa. Se lo digo con toda honestidad. Y eso, hoy aprovecho este momento para poder conversar con usted. Y gracias, Oscar, por haberme esta oportunidad. Porque he tenido por ahí un pequeño espacio. Y Lima, para mí, es imposible. Tengo muchas actividades y problemas que tengo que solucionar. Hay varios temas que queríamos conversar con usted desde el Ministerio del Interior. Pero para ir cerrando los temas. El Premier Alberto Tarola ayer estuvo en Perumín. Y una de sus declaraciones fue como que, celebrando los resultados de este estado de emergencia, él había dicho, no hemos tenido ningún muerto en San Juan del Urigancho. Lamentablemente, durante la madrugada, ha habido un muerto por sicariato, dos personas heridas en San Juan del Urigancho. Y también, durante esta madrugada, una mujer en el distrito de Lince, un distrito en donde ya no se escuchaba casos de sicariato en los últimos meses, o otra vez, ha vuelto a darse este caso en la puerta de un mercado, en la puerta de un mercado público. Sí, Oscar, efectivamente, yo estoy enterado de todos los problemas que pasan en el país. Y no descartamos que puedan haber otras. Nadie quiere que hayan muertos, por supuesto, ni heridos. Nuestra preocupación principal en el sector interior es las personas, la vida, la integridad. Pero tenemos que entender que estamos viviendo otro momento, diferente. Y le pongo un claro ejemplo. Hace tres o cuatro años, estamos enfocados especialmente en la delincuencia, en el crimen organizado, en la conflictividad social y en los remanentes del terror. Hoy, a esto se suma, hay más armas de fuego en el país, hay más tráfico de munición, hay más violencia, hay más extorsiones, hay más sicariato, hay más crimen transnacional. Entonces, tenemos que darle una mirada diferente. ¿Por qué cree usted que yo he pedido que al Congreso de la República, y obviamente lo hemos aprobado en el Consejo de Ministros, para que nos den la posibilidad de tener una nueva categoría en la Policía Nacional, de los policías de orden y seguridad? Eso es lo que reclama todos los ciudadanos. Mire usted, estoy acá en Piura, ¿y qué es lo primero que me piden? Más policías. ¿Qué me piden? Más vehículos. ¿Qué me piden? Cámaras de video. ¿Qué piden? Más comisarías. Y eso se lo digo con toda sinceridad. He estado en diferentes puntos del país, especialmente en las comunidades nativas y campesinas, y no hay policías. Inlamentablemente, el Estado, por muchos años, ha abandonado el tema de la seguridad. Recuerde usted, en el año 2013 o 2014, si no me equivoco, por primera vez pusieron sobre la mesa el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Le dieron importancia? No. Se ha demostrado claramente en estas protestas sociales, los primeros, a finales del año pasado y primeros meses de este año, que la seguridad es vital para el desarrollo de cualquier país. Bueno, los ministros... 44 días paralizados, madre de Dios. Los ministros... La Panamericana Norte, 29 días en Chao Virú, y cerca nomás a Lima, y Ica, igual. Se perdieron muchos, muchos puestos de trabajo. General Romero, aquí le comento algo. Usted me menciona que en el 2013 o 2014 se puso por primera vez el tema de la seguridad en el tapete, y los ministros precisamente... En un cadenio, en un cadenio, fue en Ica. Sí, y los ministros precisamente de esa época dicen que durante ese gobierno se compraron 800 patrulleros inteligentes, que lamentablemente no le han dado mantenimiento durante todos estos años. Es parte del problema ahorita, esos patrulleros inteligentes que se compraron, creo yo, si mal no recuerdo, que llegaron hasta el 2015, 2016, una parte, son parte del problema. A ver, ve usted, un patrullero para la policía, como en cualquier parte del mundo, tiene 6 años de vida. Ya tenemos que comprar más patrulleros. Eso es cierto, totalmente. Nosotros, por ejemplo, que vuelvo a repetir, hoy día, el día de hoy han entregado 6 camionetas, y así estamos entrando, progresivamente hemos entrado 34 motos. Igual vamos a hacer en tumbes la próxima semana, hace mes y medio lo hicimos en Tangna para reforzar. Entonces, estamos trabajando en eso. De pronto no conozco a la ciudadanía y aprovecho en este momento para que por intermedio de sus medios de comunicación, de Perú 21, conozca lo que estamos haciendo a nivel de todo el país. Esto es una gran oportunidad. Ahí tenemos que reconocer, señor periodista, hay una gran brecha, ¿no? Más de 6.000 millones de brechas que tiene la Policía Nacional, que no ha sido atendida por muchos años. Y se les pongo un claro ejemplo. Esta es mi segunda oportunidad que soy ministro. Cuando estuvimos en el gobierno de PPK, él entendió perfectamente que la Policía Nacional necesitaba un punto del PBI, que era más o menos un poco más de 6.000 millones en ese momento. ¿Pero qué pasó? Se fueron 25.000 millones, se debiaron a los temas de fluvia, las lluvias en el norte. Y el mismo recuerdo que me dijo, esperemos un poco, ministro, hagamos un poco de caja para poder seguir viendo el desarrollo institucional. Lamentablemente, ya lo podemos estar repitiendo, salimos del gobierno y eso no fue tomado en cuenta. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no ha habido una compra de vida para tener una cantidad, yo diría, necesita la Policía para poder patrullar y hacer su trabajo como corresponde. Pero, sin embargo, estamos en esa mirada. Una mirada diferente, nos han aumentado el presupuesto, se ha luchado, y esperemos que próximamente, poco a poco, vayamos desarrollando las compras importantes y logísticas que necesita la Policía Nacional. Ministro, dos temas finales, ya para concluir. El Congreso de la República aprobó una nueva ley de ascensos. En esta ley de ascensos, según la información que nosotros recogimos, y hablando directamente con algunas personas involucradas, oficiales, decía que les estaba prácticamente poniendo un requisito adicional a los coroneles que estaban, o próximamente, estaban a punto de ascender. Este requisito es una maestría que antes no era obligatoria, sino era una maestría opcional, y ahora, aparte del PAMOI, que es el curso que ya llevan en la Universidad Católica, se estaba poniendo como requisito esto. Yo conversé con el congresista Roberto Quiabra, y él dijo que esto fue, que se pidió opinión al comando de la Policía, pero que el Ministerio del Interior no intervino. Pero ahora, teniendo ya la ley publicada, ¿cuál es la posición del Ministerio del Interior acerca de coroneles que se quedarían sin ascender, coroneles que usted muy bien conoce y con los que en algún momento ha trabajado? Veo usted, conozco muy de cerca a nuestra Policía Nacional, y quiero ser totalmente transparente. Al principio de esta gestión, en el mes de enero, me visitó, recuerdo mucho, el congresista Bazán, por la libertad. Y justo cuando él se despedía, me hizo mención que ya estaban a punto de sacar la ley de ascenso de la Policía Nacional. Eso me despertó un poco de curiosidad, y le dije, congresista, por favor, acúltenme la norma, para que podamos sociabilizar con la Policía Nacional. Él muy, recientemente, obviamente, nos envió el proyecto de ley, y le hemos entregado a la Policía Nacional, para que puedan ellos evaluar y trabajar de la mano, justamente con su equipo en el Congreso. Ese es un tema netamente institucional. Nosotros respetamos la institucionalidad. Esa norma ha sido, yo diría, trabajada juntamente con la Policía Nacional. El sector interior no tiene por qué intervenir, porque este es un tema institucional. Y quiero ser enfático. Las instituciones se rediseñan, se mejoran del interior hacia afuera. ¿Qué mejor es lo que ellos mismos conocen? Sus propias fortalezas y debilidades, y cómo se tiene que mejorar. Ahora, con esto tampoco quiero ser negativo, al contrario. Esta norma todavía podemos mejorar en la reglamentación, y probablemente podamos discutirla. Como está en manos en este momento nuevamente la Policía Nacional, si hay algo que no están de acuerdo, se podrá, tiene que presentar una modificación. Y la norma es posible, entonces. Hay posibilidades todavía de mejorar, pero está en manos de la Policía Nacional. Ok. Un último tema. El Congreso también ya está por aprobar esta ley de legítima defensa, que le faculta a los ciudadanos, claramente que tienen en su poder un arma, poder hacer uso de ella cuando se ve vulnerada su integridad y su espacio físico. Hay una polémica acerca de esta nueva norma. ¿Cuál es la posición del Ministerio del Interior acerca de eso? Bueno, mire, yo creo que acá los filtros que se tienen que dar, como los que hay en su cámara actualmente, probablemente se tiene que dar una mirada diferente. Y porque cualquier persona no puede manejar un arma. Tiene que cumplir los requisitos que dice la ley. Y obviamente, si es por un tema de legítima defensa, yo no tengo ningún problema. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es que el uso de arma requiere una preparación especialmente psicológica y física. No puede cualquier persona utilizar un arma. Es igual que un vehículo. Igualito. Cualquier persona no puede manejar. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a causar daño a cualquier persona que no está a su alcance. Es muy peligroso, pero hay que ser consecuentes. También entiendo la legítima defensa. Pero lo que sí tenemos que afinar mejor son los controles y la expedición de las licencias como corresponde. Ministro, ya para cerrar. ¿Es cierto que desde Chayapalca un preso está controlando una facción importante del tren de Aragua? Bueno, la información que yo he tenido, que esa información se produjo cuando estaba inicialmente en el penal de Ancón. Porque en Chayapalca no hay señales para poder hablar o sacar algún... Pero bueno, eso es materia de investigación. Está a cargo del Ministerio de Justicia en el INPE. Y bueno, próximamente también vamos a... Ya hemos conversado, hemos coordinado con el Ministro de Justicia para poder sacar de estos penales de Ancón u otros penales a las personas más peligrosas que han cometido delitos graves. Porque tenemos que ser firmes y contundentes en la lucha contra la criminalidad. No se puede permitir que sigan habiendo desde los penales, sigan cometiendo crímenes y delitos en la calle. Bien, Ministro. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Encantado. Buenas tardes. Bien, tuvimos al Ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, con nosotros. Si usted quiere leer esta entrevista, por supuesto que lo puede hacer en la edición impresa de este jueves de Perú 21. Los invito a visitar la página web www.peru21.pe y suscribirse también a nuestro e-paper reciba el diario Perú 21 a mucho más antes que otras personas, a la medianoche, ¿no? Entonces, yo me despido. Fue el Ministro Vicente Romero. Usted ya lo escuchó. Saque sus conclusiones. Y vamos a ver cómo continúa este estado de emergencia. Mi nombre es Óscar Quispe. Me despido. Hasta una próxima oportunidad. Permiso.